Y acá se viene Pergarol, la pelota hacia adentro, y a Cucco del Panteres, el de Cachete, el de Cachete, Sarabia, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Pergarol, Rodrigo, Sarabia, aparecía dentro del área, ninguno terminaba de definir, sin embargo, si termina metiendo la pelota, Sarabia, entre las piernas de Silva, la quisieron sacar, no pudieron, y es justicia, el de Pergarol está ganando ante Plaza, un gol contra cero, sí, el Cachete, Sarabia, 1-0. Y de cachetazo nomás, ¿no? La pelota, la empuja con la parte interior de la pierna, para que entre primero entre los caños, un futbolista de Plaza Colonia, y después sí se acumbó de frente a la red. No lo quiso definir Sánchez, ya, había fallado una, la recibe al ladito el punto penal, y en lugar de rematar, cuando había jugado de parramado, bueno, la toca para un costado. La acomoda a Ventancor, era para disparar, para sacar el tiro, rebota el balón, lo recibe, Cachete, y adentro. Y el equipo que estaba, intentando llegar mejor, el equipo que atacaba con más asiduidad, bueno, se pone en ventaja, Peñal gana 1-0, y está bien, es justo, con el trámite del partido, y con las opciones generadas. Es el primero de Sarabia en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Y acá se viene Plaza Colonia, viene el centro pasado, queda dentro del área para Goyeni, enganchó, penal, 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 penal del jugador de Penigarol, penal, enganchó Goyeni, Ostokich de frente dice que hay penal a favor de Plaza Colonia, quiere tirarlo Eber, el ruso, quiere tirarlo, pero el ligeriano se quedó con la pelota, hay que verla. ¿Fue o no fue, Pinión? Hay que verla. El enganche es muy bueno de Goyeni, el jugador de Peñal viene persiguiéndolo, yo creo que lo derriba, lo toca, que hay una exageración en la caída, es clarísima, va a exagerar más para convencerlo al árbitro, pero para mí lo toca, para mí lo toca, se come el enganche y lo toca. Bueno, impensado, impensado, una jugada aislada. La lotería, si es gol, acaba de ganar la lotería. El que agarró la pelota, Cristian Eberes, para tirar el penal. Es Kevin Mendes el que hace el penal, perdón. Kevin Mendes, sí, era Kevin. 44 minutos y medio. Minuto clave en el partido, porque estamos en el cierre del primer tiempo. Agarró el balón Cristian Eberes. Peñalón le sigue protestando a este marzo Kic. Hasta mismo Arias le hace gesto del VAR a ver con el partido. Sí, acá lo estoy viendo como para que lo vayan a ver. Alfredo ha estado intenso, lo vengo diciendo desde los 10 minutos del primer tiempo. Todo, todo, ha reclamado, todo, sin pausa ha sido. Queda claro, todo lo que se está jugando Peñalón, ¿no? La decepción de la Copa Sudamericana no tiene, no le permite tener error en la apertura. Y es por eso que se está dando esto. Acá se está... Hay revisión, obviamente. Hay revisión, hay revisión. Hay revisión. Hay revisión. Osto Kic está recibiendo las indicaciones. Acá el árbitro ya está diciendo los dos minutos de adición que vamos a tener. Por ahora es penal para Plaza de Colonia. En el VAR están Daniel Feorzuc y Jimmy Álvarez. Sí. Acá se prepara Cristian Évere. Minuto 45. Minuto 45. Hasta los 47 vamos a ir a esperar a favor de Plaza de Colonia. Le da el penal para pegarle el ligeriano Cristian Évere en el arco. El tío Carloso, el ligeriano, se viene ya a la orden del árbitro del partido. Gana Peñarón un gol contra cero. 5'45 en una jugada aislada, inesperada. Consigue un penal Plaza de Colonia como un regalo, Jairo del Cielo del Domingo. 1'1 en el estadio. Sí, acaba de ganar la lotería Plaza de Colonia. Un ataque increíble. Sorpresa. Eran tres jugadores de Plaza contra Ode Peñarón. Creo que es Ruiz Díaz el que ataca por la derecha. No va a Sabraigan Olivera. La recibe Goyeni por el otro sector. Es infracción de Kevin Méndez. Lo sanciona. Por más que reclama a Alfredo Arias que vayan al VAR, que vayan al VAR. Alfredo, al VAR la revisa. Si no lo llaman al juez porque al VAR interpretaron que era pena bien sancionada. Y el africano no perdona y Plaza saca la lotería. Empata el partido. ¿De casualidad? Sí, de casualidad. Pero bueno, la mataron a la red. Es el sexto de Évere en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Corner para Peñarón y va Toro Peñarón ahora. Toro Peñarón metido dentro del área. Falta Cardoso y está el toro. Viene el centro. La pelota va a caer dentro del área. Peñarón con un gol que puede valer en la apertura. Viene con el centro. Abel. La pelota sigue su curso. Viene para buscar Rossi. Viene para enganchar. Vete al centro y pega en Redín. Pega en Redín que es lateral o córner. Es lateral o córner. Lateral dice el árbitro del partido. Ya 50. Ya 50 minutos. Se viene para buscar. Claro, no hay pelota tampoco. No hay balones. Alfredo Arias, Valero. Se enloquecen. Viene. Es tiro de esquina finalmente. Lo va a hacer Arezzo. El que hace el tiro de esquina es Arezzo. Va a venirse el tiro de esquina de Matías Arezzo. Plaza Colonia se defiende. 50 minutos. Viene con el centro. La sacaron. La sacaron. Va a ser lateral para Ferriano. 50 minutos y medio. Otra vez como loco. Viene Arezzo con el lateral. Menosa y Rack se quedan dentro del área. Mancilla viene para Ferriano. Escapa Rosy lo agarra a Redina. Viene para llevársela ahora el jugador Mancilla. Viene para llevársela ahora el jugador Mancilla. y Abel una joya y Abel una joya una chilena increíble se mete en el ángulo izquierdo superior Abel Abel Hernández es un verdadero golazo épico y Abel en el mejor gol del campeonato la joya Abel Hernández es una joya el gol que acabas de hacer el gol el gol de Peñarol que vale la apertura esta es la joyería completa Fabián es un diamante gigante es impresionante la manera la pirueta la forma en la que se le pone el aire Abel Hernández para poner esa pelota en el ángulo fenomenal, hermoso todo la volea impresionante la manera en la que entra el balón en el arco en el momento en el que se produce con un Peñarol desesperado descontrolado, nervioso angustiado porque no le salía nada por arriba iba a venir el gol les dije pero me lo imaginé de cabeza no con esta fantasía no con esta magia Abel Hernández va que joya puso una joyería en el centenario tremendo gol de Peñarol para irse por el campeonato apertura es el cuarto de Hernández en el torneo vamos que vamos el fútbol país